Sigo pensando que nada es igual Y entre tus brazos descubro mi verdad Puedo ver como voy a estar tocado en mi corazón Como un barco a la deriva, naufragando sin rumbo Fue los césares, me quema en el cielo Esclavesada y hablándome de pies Y quizás las espinas del pasado duele incluso En el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu Es un ánimo apostador Aunque es grande de olvidarte Tú me eres un imán Aunque es grande de ocultar Nuestro amor es mi ritual En mi corazón Amigo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Y soy grande de ser eléctrico Y por ti No nos humed Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Y aunque es grande de olvidarte 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 No hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí Un saludo, no hay lugar de tener en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!